¿Qué es el dedo de la muerte? Si nunca has explorado el océano profundo, es posible que no conozcas qué es el dedo de la muerte, ni el efecto que provoca en todas las especies de su alrededor. ¿Qué es el dedo de la muerte? Es una forma peculiar de hielo que se origina en las aguas del océano antártico durante el invierno. Se trata de un cono de hielo similar a una estalacita que se forma muy lentamente cuando el flujo del agua salina es sumamente fría y entra en contacto con el agua más caliente de las capas inferiores del mar. Este cono se hunde progresivamente hasta tocar el lecho marino donde se extiende y congela a todas las criaturas marinas cercanas a su paso, como erizos, estrellas de mar y cualquier otro tipo de vegetal. ¡Gracias!